Lo del PP y Vox contra la derogación de la ley Mordaza es puro postureo. Llevan semanas diciendo que el peligroso gobierno socialcomunista, o sea, nosotras, queremos proteger a los delincuentes y generar el caos. Pero, ¿sabes cómo surge la ley Mordaza? En 2015, con más de 150 desahucios al día y en plena crisis económica, al PP se le ocurrió que la mejor fórmula para acabar con el descontento social no era mejorar sus políticas, sino reprimir la protesta. Y así se aprobó la ley Mordaza, para, entre otras cosas, prohibir grabar y difundir las imágenes de cargas en las manis, prohibir las manifestaciones libres y espontáneas y poner multas millonarias. Y es que solo en 2012 hubo 36.000 manifestaciones en contra de las políticas de recortes del PP. ¿Y qué vamos a hacer nosotras? ¿Qué tanto critica la derecha? 1. Dejará de ser infracción difundir las imágenes de las actuaciones policiales, algo que no debería generar ningún rechazo si el trabajo y las operaciones siempre se hicieran adecuadamente. 2. Las multas actualmente son así. Y nosotras lo que vamos a hacer es reducirlas, porque no tiene ningún sentido que por parar un desahucio o fotografiar a un policía eso te pueda costar hasta 30.000 euros. Y haremos que sean proporcionales a la capacidad económica de las personas. 3. ¿Te imaginas ir a la mani de la manada y que te puedan poner una multa de hasta 600 euros? Pues eso es lo que te puede pasar con la ley Mordaza del PP que vamos a eliminar. 4. A partir de ahora, la versión de los agentes para poder sancionarte tendrá que ser lógica, coherente y razonable, para evitar precisamente los señalamientos aleatorios. No sé si os suena algún caso reciente. Y 5. En las manifestaciones se utilizarán los medios menos agresivos y se evitarán los que causan lesiones irreparables. Es el principio del fin de esto. Conclusión. PP y Vox hacen lo de siempre. Mienten, retuercen la realidad y utilizan las instituciones para sus fines partidistas. Ah, y por cierto, el ministro del PP que impulsó la ley Mordaza está procesado por la justicia por espionaje ilegal. Así, como dato, para recordarlo.